¡Oh! ¡Está checked in un novio de FIFA 23! Yo tengo pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros... Ahí está, voy a cerrar para que se oya bien. Se oye, se oiga, onda que yo también. Vengo a traeros el nuevo SBC de Player Pick de campaña de 87 y medio más, sobre de campaña, de... como queráis llamarlo, ¿vale? Player Pick de campaña, 87 y medio más, PartyBug, lo que sea. Vamos a abrirlo, vamos a ver lo que nos piden, por supuesto, y pues eso, vamos a abrirlo en mi cuenta a ver lo que nos toca. Así que chicos, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre, si abres este Player Pick te va a tocar algo muy chetado, si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés. Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activos estamos, importante, pues eso, que me sigáis, que os suscribáis, porque si no, no os va a tocar nada en vuestros sobres. Así que, vamos ya con el nuevo SBC, ¿vale? Lo tenemos por aquí, desafío de creación de plantillas. Y bueno, pues si vamos hacia la derecha, vamos hacia la derecha, vamos hacia la derecha, pues encontraremos el nuevo SBC, que creo que me lo he pasado, no, está aquí. Elección de jugador de mezcla de campaña, 87 más. Gana uno de cuatro jugadores de rumbo a la final, que es el evento de Road to the Final, Foot de Fantasía, que es el evento de Foot Fantasy, héroes de Foot de Fantasía, que son héroes de Foot Fantasy, o aniversario de Foot, que son jugadores de Foot Verde, ¿vale? Se puede hacer una vez hoy y dentro de dos días se puede hacer otra vez, es decir, el viernes a las 7 se puede hacer otra vez, porque hoy es miércoles, sí, el viernes a las 7 se puede hacer otra vez, ¿vale? Ahí tenemos el pick de cuatro jugadores y pues vamos a ver lo que nos piden en este Player Pick, ¿vale? Nos piden un jugador del equipo de la semana, es decir, un IF, y valoración 87. Pues la verdad que, pues bueno, a ver, piden bastante, no nos vamos a engañar, pero creo que es un buen SBC y que tampoco piden nada hiper bestia como para el SBC que es. Así que bueno, a lo mejor ahora me tocan un montón de jugadores hiper malos y me arrepiento de haber dicho que no piden tanto, pero de primeras a mí me parece que no es algo tan exagerado. Obviamente sí que piden bastante, no te lo van a regalar porque es un buen SBC, no nos vamos a mentir, pero insisto que yo no creo que sea tanta locura lo que piden. ¿Me parece mucho? Pues sí, obviamente, tampoco voy a decir que sea gratis el SBC porque gratis no es, ni mucho menos, pero no me parece una barbaridad. Así que bueno, vamos a ver, hay que poner valoración 87, he puesto varios jugadores con buena media, ya es hora de entregar a Fernando Torres de 86 y diréis, Derky, ¿cómo se te ocurre entregar a un icono? Pues bueno, se me ocurre entregarlo, más que nada porque yo también tengo, lo voy a enseñar, ¿vale? Antes de que empecéis a matarme, yo ya tengo al Torres de 94, ¿vale? A la versión de, aquí lo tenéis, de Trophy Titans, pero a la versión chetada, me tocaron los dos, ¿vale? Así que bueno, entrego al malo que es el de 86 y me quedo al bueno que es el de 94, obviamente, así que nada, por si alguien no lo sabía que yo tenía al otro Torres, que entiendo que muchos no lo sabríais, pues por eso, os justifico por qué estoy entregándolo para que no me insultéis ni me peguéis por los comentarios, ¿vale? Ok, pues yo creo que la valoración está, ¿no? Sí, de hecho yo creo que me sobra bastante, así que voy a intentar quitar alguno de 87, como por ejemplo a David De Gea de 87. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Müller de 87 lo puedo quitar, sí que puedo. Torres es 86, Casemiro es 80 y mucho, así que voy a intentar cambiarlo. Puedo por uno de 86, a Noy él no lo voy a poder cambiar, obviamente. Vale, pues voy a ver cuál es la media más baja que puedo poner para sustituir a Neuer y por ahí terminamos el SBC. Igual no puedo cambiarlo por nada, ¿eh? Porque era el soporte de la valoración de este SBC. Correcto, tiene que haber un jugador de media 90 si quiero hacerlo tal y como lo estoy planteando. Así que Manolo Neuer tiene que estar sí o sí. Si no ha desaparecido, claro. ¿Dónde está Neuer, tío? Ah, si lo tengo puesto, soy bobo. Si lo tengo ya puesto, bueno. Pues nada, esta sería la plantilla que voy a entregar, ¿vale? Lo más tocho que estoy entregando. Torres, si no fuera porque, como digo, tengo al bueno. Y Neuer por media, pero realmente no me parece tanto lo que estoy entregando. Pensaba sinceramente que iba a tener que entregar mucho más, así que creo que no tengo que entregar tanto y que vamos a abrir un player pick que la verdad tiene muy buena pinta y puede tocarnos cosas interesantes. Así que bueno, vamos a hacer la miniatura del vídeo. Ahí está, captura de pantalla para que la gente vea que íbamos a abrir un SBC alucinante. Bueno, por aquí, pick, party, bag, 87 más. Ahí está. Y pues nada, no nos queda otra que abrirlo. Así que vamos a darle, gente. No sin antes, vale, antes de abrirlo deciros que si necesitáis vosotros medias o monedas para hacer este mismo SBC, venga a traeros una solución. ¿Cansado de jugar con Darje y Kang y tus rivales llevan Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas en Utenice. Simplemente selecciona la cantidad de monedas que desees y coloca el código DERK para un 5% de descuento. Utenice, link en la descripción. Pues nada chicos, en la descripción tenéis Utenice, por si queréis comprar moneditas. Y vamos a darle, había pensado en hacerlo tipo escondite y tal, pero aquí se abren las cosas sin mucho texto. Creo que Werner Fuzverde puede ser bueno. No me sé los precios ni nada, pero pienso que Werner Fuzverde puede ser bueno. A ver, los otros pienso absolutamente que no. Me ha tocado Fernando, que me extrañaría mucho que costara algo, la verdad, aunque bueno, vamos a mirarlo. 40.000 monedas. El peor jugador de la historia del fútbol, ya sabéis, Errang Torres. Y aunque me lo regalaran lo querría, así que pasamos a Peter Crouch. Crouch de Food Fantasy no es tan malo, pero además tenía 5 skills, si no me equivoco este Crouch. Va a 80.000 monedas, por ahora es el más caro. Y ese Timo Werner Fuzverde y 96 de ritmo, ¿puede costar algo ese Werner? 163.000. Pues sí, el mejor es Werner, 163.000 monedas es más de lo que realmente cuesta el SBC, así que por precios me ha salido rentable. Así que nada chicos, poco más podemos hacer, no ha estado tan mal. Ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros, dejad vuestros sub y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.